Re-inicio la placa, dejamos que los contadores vayan cogiendo valor, voy a reservarlo ahora, vemos que se repiten cíclicamente los valores, voy a pulsar el botón para forzar la visualización de la variable a que corresponde a los contadores, nos dice que era un 5 la variable a de los contadores, ahora pulso el otro botón para visualizar la variable de los switches que era un 3, y 5 más 3 es 8, voy a pulsar el otro botón a la vez, y ahí tenemos el 8, ahí está. Y si suelto los otros botones y sigo manteniendo el botón pulsado de prioridad de bus, pues nos sigue repitiendo los mismos valores porque nadie puede acceder al bus para refrescar los valores internos A, B y C del módulo memoria. Ahora liberamos el bus y ya pasa de todo.